Muy buenos días. El gobierno celebra hoy el último Consejo de Ministros del Año. En la reunión, el Ejecutivo aprobará, además de lo que les acabamos de contar, otras medidas de importante calado económico. El PP está dispuesto a retocar una de sus iniciativas estrellas de la anterior legislatura, la reforma laboral, para que el PSOE apoye los presupuestos. Pero según los socialistas, no ocurrirá ni una cosa ni la otra. El PSOE no quiere retocar la reforma laboral, sino derogarla. Y asegura que tampoco apoyará los presupuestos. El Tribunal Supremo ve indicios para sentar en el banquillo de los acusados a Francesc Oms, mano derecha de Artur Mas, cuando se celebró el referéndum del 9 de noviembre de 2015. El Supremo considera que el objetivo del Champions for Life, que se disputó anoche en el Villamarín, era recaudar fondos para Unicef. Y hubo de todo. Solidaridad, fútbol, sonrisas y hasta el reto del maniquí con la firma de Joaquín. La Liga Promesas ya tiene campeón. El Barcelona se ha llevado el trofeo después de ganar por seis goles a uno al Atlético en la final. Y así lo celebraron estos pequeños futbolistas. Y el Atlético juega hoy un amistoso. De las temperaturas invernales de Madrid, pasan a los 28 grados de Arabia. Del 3 al 5 de enero Madrid va a vivir una nueva medida histórica. Por primera vez se va a prohibir la circulación de vehículos pesados como autobuses o camiones para prevenir atentados como los de Niza y Berlín. En este tramo final de las noticias de la mañana estaremos en directo en las calles de la capital para contarles más datos sobre esta medida. Y también les daremos más información del accidente que le ha costado la vida a un piloto español que trabajaba en la extinción de un incendio en Chile. Y hablaremos de un asunto bastante preocupante para muchos padres. Niños que gastan dinero jugando con dispositivos electrónicos. En este caso una niña de solo seis años que ha usado... Una de las medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros son portada en la prensa especializada en economía que vamos... Hay más noticias e imágenes en el mundo. Las graves inundaciones en Turquía dejan al menos siete muertos. En Estados Unidos un helicóptero militar Apache se ha estrellado en el mar. Según algunos testigos el aparato explotó en el aire. Y lo que más nos afecta, un piloto español ha muerto en Chile mientras trabajaba en la extinción de un incendio. Correos lanza una nueva oferta de empleo para incorporar a 2.450 nuevos trabajadores. Estábamos viendo el tráfico que ahora mismo hay en Madrid porque se ha abierto sin distinción de matrículas. Hoy podrán circular sin restricciones las pares e impares aunque sí se mantiene la prohibición de aparcar en el centro y de superar los 70 kilómetros por hora en la M30. La jornada de ayer terminó con una reducción del tráfico del 32% y casi 700 multas a vehículos. Los coches que circulan por España son muy viejos y contaminan mucho. Antes de la crisis económica cambiábamos de automóvil cada ocho años. Ahora aguantamos casi hasta los 12. Somos por tanto uno de los países de Europa con el parque móvil más antiguo. Solo Polonia nos supera. Y en el otro extremo encontramos a Reino Unido, 7,2 años. Es por tanto la flota más nueva. Y a todo ello hay que sumar que los conductores españoles seguimos apostando por el combustible más contaminante, el diésel. Está claro que así es bastante difícil que el aire esté limpio. Es solo una de las muchas instantáneas que han recogido los objetivos de las cámaras este 2016. Pero hay más y todas cuentan alguna historia apasionante. Con esas imágenes les queremos dejar hoy. Las noticias de la mañana vuelven ya el año que viene, el próximo lunes, día 2. Desde aquí les deseamos una feliz noche vieja y que este 2017 les traiga muy buenas noticias. Adiós.